Música Que ella mujer le hizo temblar de amor Y sin pensar que a mordo del dolor ni placer Locamente me pusi a querer entre en el corazón Tanto lamento que mi mente no puede olvidar La hermosura de aquella mujer que me hizo suspirar Pensando en ti, dulce amor mío Siento en mi pecho el ansia de volver Con emoción sueño en tus bellos encantos Dueña de mi amor de tus caricias Membriandres Besos de amor que suaves tus labios besar Mi dulce piel que me hace a mí pensar Me han recordado los besos que te di con pasión La tristeza me hace a llorar y perdí la ilusión Y siento en mí la nostalgia de mi juventud Que me hace llorar con dolor El amor que perdí la ilusión Pensando en ti, dulce amor mío Siento en mi pecho el ansia de volver Con emoción sueño en tus bellos encantos Con emoción sueño en tus bellos encantos Con emoción sueño en tus bellos encantos